Si llegaste aquí es porque estás interesado en aprender qué es eso de notación científica, ¿cierto? A ver, la notación científica se utiliza en muchas cosas de la vida cotidiana Y está como un poquito escondido, solo que le ponen esos nombres para hacerse ver como interesante En la noche, imagínate una noche así súper despejada, bella, preciosa y hermosa Si yo te digo a ti, mira la luna y a qué distancia está la luna de nosotros ¿A qué distancia estaría la luna de la Tierra? Ahí eso es un monto, un valor, un número muy grande Entonces, ¿para qué se utilizaría la notación científica para hacerlo o para escribirlo más pequeño? O si te dijera, imagínate que estás parado o un satélite está en el borde del planeta Tenemos ahí un satélite en el borde del planeta Y el satélite va a hacer la vuelta completa hacia todo el planeta Eso sería la longitud de la Tierra Si te paras y le das la vuelta, en ese caso ahí tendrías la longitud de la Tierra Y la longitud de la Tierra es una vaina súper gigante ese número Entonces, ¿para qué se utilizan aquí las notaciones científicas? Es para hacer más prácticos los cálculos Sí, estamos conscientes aquí, esto es algo súper natural Yo tengo aquí para ir guiándome algunas cositas Aquí no hay guión, simplemente es para ir teniendo presente De qué cosas era lo que yo te iba a estar hablando Mira que al final también tú necesitas hacer esto sin necesidad a veces de la calculadora Esa también es la clave de este video O sea, que tú puedas resolver, que tú puedas hacer operaciones sin necesidad de llegar al uso de la calculadora Y eso normalmente lo vamos a poder estar haciendo en exámenes que sean destinados para ello Van a colocar siempre números decentes Pero antes de empezar a hablar de tips y cosas importantes ¿Qué es eso realmente de la notación? Notación científica Imagínate que yo por ejemplo tengo acá 0.000453 Es un ejemplo O si coloco 276 con, no sé, 5 ceros Y aquí uno empieza, empieza a colocar cada 3 puntos lo que sería la unidad de mil Unidad de mil, unidad de millón O acá un número muy pequeño Pero ¿qué es lo que significa eso de notación científica? Si tú lo buscas en los textos, te dice algo así tipo Este... Coloca un número entre el 1 y el 9 como primer entero válido Seguido del decimal con los demás De lo que es la coma del decimal con los demás números que van a ser los decimales Mirar esto Si tú quisieras por ejemplo olvidarte de los decimales Tú puedes de aquí escribir sin problema 4,53 45,3 Dependiendo de lo que tú necesites Obviamente a nosotros nos hace más práctico el hecho de escribir sin decimales Pero tú puedes hacer lo mismo Al final ¿qué es lo que está sucediendo? Como tú vas a correr el decimal de espacio Tú lo que vas a hacer es moverlo a él Y simplemente la cantidad de espacios que lo mueves Vas a ser el exponente de lo que sería este 10 Ahora si te preguntas por qué se coloca siempre un 10 aquí Es porque también estamos hablando y trabajando con la base decimal Al final cada número si tú lo multiplicas por 10 Simplemente se le está agregando un 0 O si lo divides entre 10 se le quita un 0 Se le corre la como un espacio Por eso siempre va a ser el número que va a aparecer allí Mira que si tú por ejemplo quisieras colocar 4.53 ¿Cuántas veces corriste el decimal para poder llevarlo hasta aquí? Ah bueno, cuentas De aquí hasta aquí Tengo 1, 2, 3, 4 espacios Quiere decir que coloco 10 a la 4 Pero, aquí es donde está la clave de lo del signo Si el número es muy pequeño Si el número es uno pequeño Y lo vas a hacer, escribirlo en uno muy grande Se coloca el exponente negativo Si el número es pequeño Y lo vas a escribir de esta forma es negativo O también se le dice por allí Si se corre la como hacia la derecha Es signo negativo Como tú quieras Al final ¿Qué pasa si quieres escribir este? 45.3 ¿Cuántos espacios corre? Mira que sería uno más Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios Bueno, este sería lo mismo Solo que elevado a la menos 5 O este de aquí Un espacio más Quiere decir que sería elevado a la menos 6 Y ya vas a ver por qué Me interesa este de aquí Ahora Los tres valores son iguales Es lo mismo Pero lo que establece Ojo Lo que establece la notación científica En realidad es esto Dejar solamente Antes de la coma En la parte entera Un número que esté solamente entre el 1 y el 9 Es decir, un solo dígito Y aquí no puede estar el 0 No puede haber un número mayor que 9 Porque ya serían dos dígitos Entonces allí Simplemente va a ir En tal caso Lo que pide la notación científica como tal Es esto Pero para nosotros Puede escribirse de cualquier forma Y nos va a ayudar a hacer operaciones En este caso Mira que sería un número más grande Voy a venirme hacia este lado Tú puedes escribirlo como notación científica formal Mira que los enteros mayores que 0 que tienes Serían el 2, el 7 y el 6 Bueno, escribimos el 2, el 7 y el 6 Puede ser 2,76 Puede ser 27,6 Puede ser 276 Cualquiera de los 3 No hay problema en ello Ahora, cada uno Multiplicaríamos por 10 Cada uno lo multiplicamos por 10 Ahora, ¿cuál es el exponente que se le va a colocar a cada uno? Simplemente mira cuál es el número Aquí, ¿dónde está el decimal? El decimal no se coloca Pero se sobreentiende que está al final del valor Cuando un número es grande Al final del valor Porque esto es algo coma 0 0, 0, 0, 0, 0, etc Ahora, desde aquí Desde el último dígito Para llegar el decimal hasta aquí ¿Cuántos espacios fueron? Y empiezas a contar Bueno, 1, 2, 3, 4 Me perdí 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 espacios Y bueno, escribes 10 a la 7 Ahora, aquí era negativo Cuando es un número pequeño a notación científica Aquí el exponente es positivo Cuando es un número muy grande A notación científica Entonces Si quieres colocarlo donde está el 7 Es un espacio menos Mira que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 espacios solamente 27.6 Como son 6 espacios Por 10 a la 6 Y por último Sería en este caso Para llegarlo hasta aquí Para dejarlo sin los decimales Que lo puedes hacer Sería 1, 2, 3, 4, 5 espacios solamente Es decir, por 10 a la 5 Al final Cualquiera de estos 3 números Sería exactamente lo mismo Ya depende de cómo tú quieras trabajarlo Yo te voy a ser sincero Yo prefiero olvidarme de los decimales Yo preferiría mil veces quedarme con este valor Y con este valor Ahora ¿Cómo se harían las operaciones matemáticas entre esos números? Imagínate que No sé Te colocaron esos dos valores Y no tienes calculadora a la mano No la tienes Y dices Es como así Ya va Mira no Me mandaron a multiplicar Vamos a multiplicar Vamos a poner No multiplicamos Me mandaron a multiplicar 0.000453 Por 276 Le había dispuesto Eran ¿Cuántos son? 3 Eran 27.600.000 Me pusieron a multiplicar todo esto Ay me enredé con los ceros Me enredé con los decimales Mira no sé tú Pero yo preferiría hacer esto Este que está aquí es este 453 por 10 a la menos 6 ¿Por quién? Por todo este valor que era este 276 por 10 a la 5 Ahora ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos potenciación 453 por 276 Lo tienes que multiplicar De hecho Hay un video que tengo ahí Si quieres repasar cómo se multiplican por tres cifras Tengo un video que dice Multiplicación por tres cifras De hecho aquí Lo voy a dejar un momentico En lo que es las etiquetas Ahora Estos dos números que están aquí Te van a dar un resultado ¿Cuál? El que tú quieras Luego 10 a la menos 6 Por 10 a la 5 Escribes un solo 10 Y suma los exponentes Menos 6 más 5 Sería menos 1 Es decir 10 a la menos 1 ¿Qué vas a hacer ahora? El resultado que te dé esto por esto Lo vas a colocar acá De hecho Si sacas la cuenta Aquí con la magia del video 125.028 Un número grande, ¿cierto? 125.028 Y ese Por 10 a la menos 1 ¿Qué significa? Simplemente Vas a hacer lo siguiente ¿Qué significaba el 10 a la menos 1? Una coma que venía de izquierda a derecha Como tienes el menos 1 Regresa la coma Puedes regresar el decimal Si era este valor Colocando el decimal aquí Al final Se va Ese por 10 a la menos 1 Entonces ¿De aquí qué significa esto? Tú dices Mira, no, pero ahora quiero volverlo a escribir Con notación científica ¿Cómo hago? Bueno, puedes hacer El que estaba escrito ya 125.028 Por 10 a la menos 1 O Puedes agarrar Y escribirlo Como notación científica Que sería Ignorando este menos 1 Colocando la coma Donde estaba 1,25 Dependiendo de lo de las cifras Significativas que te pidan 1,25 Con el 0,28 Si quieres Por 10 a la ¿Cuánto? Mira que si el decimal estaba aquí Para llevarlo hasta este punto Serían 1, 2, 3, 4 espacios Hacia un número ¿Cuál? Pequeño o grande Moviste el decimal hacia la izquierda Era un número grande Es decir que el decimal es positivo Entonces al final Tú agarras y cuando multiplicaste Esto por esto Mira que en realidad Simplemente fue Este Número ¿Te importaron los decimales? No ¿Te importaron los ceros? No ¿Qué es lo que vas a hacer? Utilizar entonces La notación científica Para ignorar Olvidarte De los decimales Y simplemente Dejarlo expresado En un número Que sea más palpable La clave es esta Y los Si fuesen del mismo signo Se suman los valores Si son de signos opuestos Se restan Y ya Y al final Es ir jugando Aquí era Era esto Por 10 a la menos 1 El resultado De la multiplicación Al final Puedes ir Representándolo Como tú Te sientas más cómodo Las claves Que sea más Y ya La clave La clave Y ya Y ya D